La crema agria es una crema muy fácil de hacer Simplemente necesitamos tener nata líquida para cocinar Que la he metido en el frigorífico y la he sacado ahora Tiene que estar muy fría Vamos a echar en este bol Medio limón Dos cucharadas de vinagre blanco Y removemos Para terminar, cuando vemos ya que la crema se va espesando Le vamos a echar una pizca de sal Y pimienta negra Una pizca de sal, muy poquito Y pimienta negra Ya tenemos la crema agria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!